Buenas tardes a todas y a todas, muchísimas gracias y a compartir con nosotros el batido, donde vamos a presentar un trabajo que ya tiene mucho tiempo, como contaré después, y empezamos a trabajar juntos con disfunciones en él. Agradezco muchísimo a PESACOR, nos gustan en el día de hoy, y también agradezco muchísimo a Luis especialmente, a Tom Fuente, a Luis especialmente, que creyó en el proyecto cuando empezamos en un momento, y nosotros también creímos en lo que ellos nos contaron, y entonces, bueno, pues aquel noviado resulta que ha terminado en esto que hoy presentamos, que es una herramienta a través de evaluar el desempeño de Educación Ecosocial. Entonces, está muy bien que esto haya generado tan muchísimo interés como para que a lo largo de este tiempo hayamos seguido trabajando. La Administración ESEM, para quien no la conozca, con una gran introducción, es una entidad sin ángel de lucro, que tiene dos retos específicos, que lo voy a mencionar porque uno, los dos, pero uno específicamente está vinculado a lo que vamos a presentar hoy. El primero de ellos es que nosotros trabajamos para que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás, que es el objetivo de cuidar educativa, que estamos en los contextos más vulnerados, haciendo anotaciones significativas en aquellos autoridades que se producen en el mercado de la Europa. Principalmente, con un saludo muy clarísimo en la lectura, una manera muy fácil y dispensable. Dedicamos el 50% de nuestro presupuesto, estamos presentes en nueve países de Euroamérica, y dedicamos el 50% de nuestro presupuesto a ese tipo. El otro 50% lo departimos en dos actividades, que son de investigación educativa y de acompañamiento al centro. Esto es el punto. El segundo reto estratégico, que también es donde se remarca en ese trabajo, tiene que ver con un trabajo que en un desarrollo de muchos años con profesores y con nosotros. Tiene que ver con cuál es el sentido de las escuelas, a la que van a decirnos en la escuela. Después, que nos comentaré ahora, después de un tiempo, entre todos, continuamos a decir que los niños vienen a la escuela para formarse como ciudadanos y ciudadanos, los hogares, el primer derecho, pero se actúan a una visita en el tiempo. Es decir, que lo que enmarcan, su actuación en la ética de cuidar. En ese concepto de escuela, lo que hemos llamado escuelas que cuidan, hemos desarrollado todo un marco teórico junto con 103 instituciones de Iberoamérica. Este trabajo se inició hace ya unos 11 años, que lo llamamos la escuela que queremos. En aquel momento empezamos con ese nombre, la escuela que queremos, hacia dónde va esto. Era un momento en el que, sobre todo en España, no tanto en Latinoamérica, empezamos a ver que existía este cierto estrés innovador. Como que hay que hacer algo, hay que hacer algo, esto es otra cosa. Bueno, no hayamos vivido la pandemia, entonces esto también nos dio un viraje. Pero ya estaban los claustros como pensando que lo que estaban haciendo no era suficiente. Había que hacer un plus más. Y nosotros, desde la fundación, nos fuimos dando cuenta de que la gente hacía atrevimientos, pero no medía lo que hacía. Empezaba por algún sitio, porque lo había leído a lo mejor en la prensa el domingo, que yo siempre hablaba del estrés innovador de los lunes, el típico compañero que había sido profesora muchos años, y llegaba al claustro de profesores el lunes diciendo hay que hacer, no sé qué, no sé cuántos, que lo he leído. Bueno, pues dijimos, a esto hay que ponerle un poquito de razón, vamos a empezar a reflexionar juntos en qué tipo de escuela necesitamos, y a partir de ahí seguiremos dando pasos. Eso es lo que decía antes que llamamos el proyecto La Escuela que Queremos. De ese proyecto de La Escuela que Queremos, nos dimos cuenta de que había tres pilares importantes, de los que ya he mencionado alguno, pero estos tres pilares, es decir, la escuela que queremos tiene que fundamentarse en tres bases que son insustituibles para una escuela. Una, que es formar competencias, que en aquel momento dijimos globales, es decir, unas competencias que están por encima de lo que una ley educativa pueda decir, es decir, que son competencias para la vida, y da igual en qué lugar del mundo estemos, que una escuela debería formar en esas competencias. La segunda base o pilar que convinieron los profesores es que las escuelas son lugares relacionales, por tanto, deberíamos atender a las relaciones que se establecen, allí hablábamos de siete relaciones, basándonos muchísimo en la pedagogía marianista, que yo sé que hay aquí alguna persona representante de los colegios, ellos lo tienen muy imbricado en su proyecto educativo, es decir, hay que cuidar muy bien la relación alumno-alumno, alumno-profesor, profesor-familia, alumno-familia, es decir, definieron siete relaciones, y en torno a ese trabajo de relaciones, pues fuimos haciendo otra serie de proyectos. Y el tercer pilar tiene que ver con la ética del cuidado. Hicimos también un desarrollo basándonos en los trabajos de Bernardo del Toro en aquel momento, donde nos dimos cuenta de que la ética del cuidado tenía que ser lo que impregnase cualquier actividad educativa. Me cuido a mí, te cuido a ti, y cuidamos el planeta. Ya vamos viendo que por ahí teníamos algún vínculo con todo lo que vamos a comentar hoy. De ese marco de escuelas que queremos, que era como el para qué vienen los niños a la escuela, fuimos aterrizando en el cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr, y preguntábamos a las instituciones que por dónde querían empezar. Entonces, bueno, pues uno nos decía, no, yo quiero una escuela que empiece por la inclusión, yo quiero una escuela que empiece por lo ecosocial. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que había vectores, que cada escuela podía elegir un vector para empezar a trabajar. Y fue ahí donde llamamos a FUEN, a los centros FUEN, en concreto a Luis, para que nos ayudase a definir ese vector, que quería decir ecosocial. Entonces, bueno, pues con ellos como expertos fuimos avanzando. Una vez que ya teníamos el marco, nos dimos cuenta de que esa escuela que queremos seguramente era el final de un proceso que no sabíamos dónde empezaba. Y diseñamos ya en ese momento una primera evaluación de qué escuela tenemos. Hemos soñado una escuela, pero qué escuela tenemos. Y esa escuela que tenemos tenía una serie de indicadores que dependiendo del vector que se hubiera elegido, pues íbamos a medir. Y fue la primera vez que hablamos con ellos de indicadores de este vector. Esos fueron los inicios. A partir de ahí hemos ido trabajando. Y bueno, pues hoy felizmente os presentamos este trabajo que, fijaos, empezó hace diez años con muchos profesores reflexionando juntos sobre qué escuela necesitamos. Este es un tema que ya en aquel momento apuntaba. En este momento, yo creo que con muchísima visión, estos centros de FUEM tuvieron muy claro que iba a ser muy transformador. Y fijaos en qué momento estamos donde a nadie se le escapa que esto es clave para cualquier escuela. Entonces, bueno, yo felicitar desde aquí también a todo el trabajo que habéis venido desarrollando. A la tenacidad de saber que esto iba a llegar. Y a la fidelidad también al proyecto porque empezamos juntos sin saber dónde iba a llegar. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que no hay nada parecido a lo que os vamos a presentar. Así que nada, muchísimas gracias y espero que disfruten muchísimo. Bueno, gracias. No veo a todo el mundo. Os saludo. Espero que me podáis ver y también que me podáis disculpar primero porque no he podido oír nada de lo que se ha dicho previamente que seguro que está muy bien pero no me puedo referir a ello. Y también, bueno, pues quiero empezar diciendo que estoy muy contenta de estar en esta presentación aunque sea en este formato así un poco lejano y un poco precario online, ¿no? Y a la vez, pues también estoy muy agradecida de que me hayáis invitado a compartir este momento, ¿no? esta primera puesta de largo, ¿no? de la herramienta que estamos presentando aquí y con la que, bueno, pues hemos estado hemos seguido su crecimiento y ahora su nacimiento y, bueno, pues yo me hace mucha ilusión siento no haber podido viajar pero, bueno, acabo de salir de clase de hecho, así es que, bueno yo quería decir como un par de cosillas no muy largas sobre la herramienta que estamos presentando, ¿no? y seguro que se van a decir muchas cosas más detalladas y con más precisión pero, bueno, desde lo que yo sé lo que conozco y lo que yo veo pues la primera cosa que me parece importante destacar es que creo que por primera vez tenemos entre nosotros pues un instrumento con unas cualidades de, pues de accesibilidad de uso sencillo de aplicabilidad que es, creo como la primera vez que esto sucede, ¿no? y que en realidad pues lo que nos está proponiendo o nos propone la herramienta es como un marco una referencia para poder pensar sobre cómo mejorar las escuelas sobre cómo podemos avanzar en nuestra inquietud y en nuestro compromiso ecosocial por lo tanto ya solo esto me parece que es un hito clarísimo y que debe ser celebrado y debe ser motivo de alegría ¿no? para todos yo diría también que que hay una cosa que me gusta destacar del instrumento y es que a ver nosotros tenemos una tradición muy larga de sistemas de evaluación externa ¿no? de sistemas de evaluar las cosas y las escuelas hechas desde fuera por agentes externos y muchísimas veces con una finalidad que no sé que nosotros llamamos sumativa ¿no? es decir con finalidad de pues de control de resultados de cumplimiento de objetivos de monitorización de rendimiento de los estudiantes etcétera y yo creo que que esta herramienta que también es esto también nos permite ver un poco la foto que tenemos ¿no? como colegios o como centros o sea tiene esa finalidad pero no se queda ahí y para mí no es esa su principal virtud o me gusta verla también como una un instrumento que que nos permite reflexionar que nos permite pues formarnos también como docentes que nos permite proyectarnos ¿no? ver cómo queremos mejorar y que además es un instrumento que está en la mano de quienes lo van a hacer ¿no? de los agentes de las personas que la comunidad educativa y por tanto tiene esa cualidad de ofrecernos una fórmula de evaluación interna interna para la mejora ¿no? yo creo que eso creo que es algo que hay que destacar y que espero que sea muy utilizado con esta visión y y la otra también pero pero bueno me interesa mucho más esta y en este sentido a mí también me parece que hay que como poner en valor y dejar nos he dicho que es una herramienta que que quiere escuchar a todo el mundo ¿no? es decir que expresamente pues seguramente lo habrán explicado lo van a explicar ¿no? pues todos los colectivos todos los los agentes digamos no solamente pues la dirección o el claustro de profesorado sino también pues el PAS o los estudiantes o las familias todos tienen su momento ¿no? tienen capacidad de analizar y ver su escuela en esta clave ecosocial ¿no? Yo en particular me interesa especialmente destacar que es una herramienta que ha tomado la infancia como como lo que es ¿no? es decir que le da el valor que tiene a la perspectiva de nuestros estudiantes y no un poco en contra de la visión más tradicional de la visión como como de los niños y las niñas como seres incompletos sin agencia etcétera por eso me gusta mucho eso y me parece muy bien que como que la voz de ellos se haya tomado como una más en este diagnóstico y y bueno pues no me parece ningún problema que los más pequeños vayan a necesitar algún apoyo alguna mediación de sus profesoras pero eso a mí no me parece un inconveniente sino todo lo contrario digamos que que no le veo inconveniente ni desde luego creo que les inhabilita para participar en este proceso evaluativo ¿no? No sé también por decir alguna cosa más creo que cuando podáis entrar y cacharrear dentro veréis que es una estructura muy completa que con muchas muchas preguntas muchos indicadores que toma en cuenta pues toda la complejidad de los coles ¿no? O sea el currículum el centro las relaciones la bueno y bueno si es verdad que claro naturalmente los indicadores que ahí se utilizan las preguntas que se formulan pues no agotan para nada ¿no? el asunto de cómo podemos avanzar en nuestro compromiso ecosocial pero bueno creo que es un primer paso muy valioso muy interesante y nos pone ya como sobre la mesa preguntas que están en el corazón de qué sería ser un centro ecosocial ¿no? y sobre todo fijaos sobre todo sobre todo pues meterte con la herramienta y esta intención de querer evaluarte o auto evaluarte pues tiene una una virtualidad para mí importantísima y es que permite poner en la agenda de los colegios y ojalá también de las administraciones pues esta prioridad ¿no? la prioridad de la transformación ecosocial de nuestros colegios o sea que eso ya solo eso me parece importantísimo de esta herramienta que presentamos hoy bueno yo por último para no copar más tiempo y para no cansar en esta comunicación así online me gustaría destacar que bueno que como ya lo sabéis y estará por ahí anunciado en más sitios pues aunque obviamente el trabajo de esta herramienta se debe principalmente a FUEM al equipo de Luis González Reyes y a la colaboración que han tenido con SM por detrás también hay toda una red de instituciones de asociaciones de colectivos que le hemos dado en llamar vínculo ecosocial que está y que yo creo que bueno pues tiene esa virtud ¿no? de ser un colectivo o un conglomerado de colectivos diversos y dispersos diría yo ¿no? por todo el Estado pero que compartimos un mismo proyecto de propiciar el avance de la educación ecosocial no sé a mí me me gusta pensar que este vínculo ecosocial es ya en sí mismo un circuito por el que va a circular esta herramienta de manera inminente ya y que va a ser también pues como el germen o la semilla de algo más grande ¿no? que puede sumarse a este vínculo bueno pues quería decir esto para finalizar no sé me parece que todo ello es para felicitarnos para felicitar y mucho a las personas que aunque no veo sé que están por ahí y bueno pues nada más muchas gracias Hola pues yo soy Miriam Leirós y represento al colectivo Teachers for Future Spain uno de los colectivos o entidades que ha formado parte de este vínculo ecosocial al que Teresa hacía referencia ¿no? Y hemos participado de una manera más escueta en la elaboración de esta herramienta que ha tenido un proceso duradero porque a partir de una evaluación ha tenido una serie de desempeños que nos ponían delante para que pudiéramos observar para que propuestas de mejora para llevar a una evaluación hasta dar con esta herramienta que se presenta ahora aquí creo que esto le da un valor añadido ya no así en la herramienta sino que contempla un montón de puntos de vista una diversidad que puede hacer que esto sea más versátil y por lo tanto casi garantía de éxito porque se puede adaptar a todos los centros educativos al recoger tantos puntos de vista ¿no? Desde teachers tanto como igual que FUEM siempre que me preguntan por FUEM digo que somos entidades hermanas ¿no? También creemos que es necesario llevar a cabo este tipo de acciones es decir promover acciones promover cambios no solo hablar en el currículum de la crisis ecosocial que tenemos como un contenido teórico más sino tratar de promover estos cambios por eso consideramos que esta herramienta es fundamental porque permite hacer una evaluación y a partir de la evaluación uno tiene la foto de la línea de salida y puede pergellar esos cambios que quiere alcanzar o que necesita y por eso creemos que esta herramienta es un cambio también sin precedentes por varios motivos uno porque creemos que no había nada hasta este momento que permita una participación y una evaluación de este estilo y porque si bien decía que en teachers tenemos un montón de programas es verdad que echamos de menos una herramienta que dé esta coexión ¿por qué hablo de coexión? porque sabéis que promueve si lo veis en la página web promueve cambios o permite evaluar desde materiales de aula a la transformación de ya materiales creados la transformación o la evaluación de eventos o momentos concretos como un viaje de estudios a una transformación del funcionamiento educativo de manera integral esto es una cosa no solo novedosa sino que viene a ocupar un espacio que no existía porque pone una constitución propone la constitución de un grupo motor de todos formado por todos los elementos de la comunidad educativa es decir el profesorado el alumnado y las familias y si queremos que una cosa funcione tiene que tener esta mirada transversal y poner de acuerdo a todos los elementos y a todos los agentes de la comunidad educativa así que una vez que se constituye ese grupo motor hay un asesoramiento hay un acompañamiento para que esos cambios permeen y por fin se solidifiquen y se lleven a cabo de manera real en el centro entonces creo que va a ser además una herramienta de éxito porque uno de los programas que Teachers tiene es Recreo Residuo Cero que tiene casi 200 escuelas en todo el territorio nacional pero más allá de los números lo que quiero evidenciar es que cuando a la sociedad se le presenta una iniciativa bien articulada y que propone una serie de objetivos alcanzables tiene éxito y creo que esta herramienta ofrece precisamente eso una visión de lo que queremos llegar a ser con unos objetivos alcanzables y poniendo en cohesión todos los agentes de la parte educativa para que estos cambios se solidifiquen y se lleven a cabo y por mi parte nada más muchas gracias bueno pues buenas tardes voy a empezar por algo que tendríamos que haber empezado al principio porque aunque en el programa venían anunciadas todas las personas la verdad es que no hemos presentado a todas las personas que venían aquí al acto así que voy a empezar por presentar a Maite Ortiz que es presidenta de la Fundación SM que es la primera persona que ha hablado a continuación habló Teresa Susinos que es catedrática de la Universidad de Cantabria de Pedagogía después Miriam Leirós presidenta de Teachers for Future y voy a cerrar el acto yo que soy Luis González que soy el responsable de Educación Ecosocial en FUEN y luego las preguntas pues me acompañará Arianna Pérez también de la Fundación SM y yo voy a bajar a lo más concreto a ver de qué va esta herramienta cómo funciona y a destriparos un poquito qué es lo que hay por dentro y cuáles son las lógicas antes de empezar a hablar os vamos a poner un pequeño vídeo para bueno que nos empecemos a familiarizar con ello y luego tomo la palabra ¿Quieres realizar una educación con enfoque ecosocial y no sabes por dónde empezar? ¿Ya lo estás haciendo y quieres conocer en qué puedes mejorar? Desde la red Vínculo Ecosocial FUEN y Fundación SM referentes en Educación Ecosocial e Innovación Educativa hemos creado una herramienta online para evaluar el desempeño en Educación Ecosocial que está realizando tu centro escolar también hay una versión adaptada a nivel aula es una herramienta digital muy sencilla compuesta por breves cuestionarios que rellenan los miembros en la comunidad educativa esta herramienta te proporciona una valoración exhaustiva pero muy gráfica y fácil de interpretar del nivel de desempeño en Educación Ecosocial de tu centro o tu aula recomendaciones para mejorar en cada uno de los indicadores evaluados y propuestas para priorizar entre las actuaciones de cambio la herramienta está disponible en castellano y catalán en www.fuen.es barra diagnóstico descubre esta solución que te permite conocer el desempeño ecosocial tanto para docentes a nivel individual como para centros educativos además si estás interesado Fuen te ofrece un servicio de asesoramiento específico para ayudar a tu centro a impulsar cambios y mejoras bueno pues esto es que es la síntesis en un minuto lo voy a explicar de forma un poco más extendida pues en media horita como para entrar en profundidad en lo que es la herramienta pero antes plantearos que estamos hablando de la herramienta pero en realidad deberíamos hablar de las herramientas porque son dos hay una herramienta que es de aula que está pensada para docentes en activo de manera que puedan evaluar su desempeño de educación ecosocial y hay otra herramienta que es de centro y que está pensada para que sea el conjunto del centro educativo el que pueda hacer esa evaluación detrás de ella lo han ido diciendo pero quiero plantearlo desde el principio pues hay una red la red vínculo ecosocial que está compuesta por fundaciones está compuesta por ayuntamientos hay universidades por supuesto hay redes de profesorado no tendría sentido de otra forma ¿no? y también pues tenemos empresas entidades que se dedican profesionalmente a los temas de educación en concreto dentro de esa red estamos la fundación SM y FUEN que somos quienes hemos desarrollado pues esta herramienta y dentro de la fundación SM pues en concreto el estudio de ideas esto tiene todo un desarrollo técnico que ahora iremos viendo porque en realidad es una aplicación web toda esa parte técnica la ha hecho DEP Institute desde Cataluña y luego además hemos contado pues con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y hoy pues nos acogen aquí en CaixaForum y nos dejan el espacio para que podamos hacer esta presentación así que vamos allá y empecemos con para qué es esta herramienta qué es lo que te permite cuáles son sus objetivos de alguna manera lo que intentamos es poder responder a estas dos preguntas estoy realizando una educación con enfoque ecosocial en mi aula o en mi centro y qué podemos hacer para mejorar porque obviamente las cosas nunca son blancas o negras sino que son un gradiente en el que yo me puedo acercar más o menos a los objetivos que planteamos la herramienta entendemos que puede cumplir cuatro funciones fundamentales la primera es esta autobolación y decir bueno en qué situación estamos cuál es mi punto de partida cuál es la fotografía de mi centro de mi aula de mi práctica en lo que tiene que ver con la educación ecosocial pero no solamente te hace una foto de partida sino que te ayuda a mejorar hay una primera forma en la que te ayuda a mejorar y es que te hace recomendaciones concretas que ahora lo veremos a continuación para que en cada uno de los indicadores que vamos evaluando puedas mejorar tu desempeño pero claro esto no es suficiente porque y lo veremos tiene un montón de elementos desplegados de transformaciones que se pueden llevar a cabo hay algunas que tienen más peso y hay otras que tienen menos peso bueno lo que también te guía es por cuáles puedes ponerte en marcha cuáles son aquellas que son pues más catalizadores de transformaciones que quieras llevar a cabo y por último la herramienta también tiene un carácter formativo implícito porque cuando tú lees lo que te están preguntando pues de alguna manera te da pistas de por dónde podrías ir y de qué tiene que ver y en qué características tiene que tener una educación que se pueda llamar ecosocial y esto no solamente para el profesorado o los equipos directivos sino para el conjunto de la comunidad educativa porque como ha comentado por ejemplo antes Teresa Susinos pues bueno pues este conjunto de la comunidad educativa participa en toda la herramienta bueno la herramienta es muy sencilla de utilizar simplemente empezamos con una página de registro en el que básicamente hay dos informaciones básicas pues el correo electrónico que te va a servir para entrar y la clave que tú te colocas y ya está poco más bueno colocas el nombre del centro y la comunidad autónoma en la que estás pero no tiene más datos que esos y a partir de ahí entras una vez que estás dentro cuando ya te has registrado pues simplemente para entrar entras con correo electrónico contraseña y ya está no hay más que hacer así que nos metemos dentro de lo que es la herramienta la herramienta está en castellano y en catalán de manera que puedes escoger el idioma con el cual la queréis utilizar y bueno pues a partir de ahí navegas en la que quieras vamos a navegar en castellano podríamos haber hecho la navegación exactamente igual en catalán y cómo realizamos la evaluación en qué consiste lo que vamos a hacer bueno pues básicamente lo que tenemos son unos cuestionarios para cinco agentes clave de la comunidad educativa el personal de administración y servicios el PAS el profesorado el alumnado el equipo directivo y también las familias entonces es un cuestionario con un enlace tú le mandas el enlace a esa parte de la comunidad educativa lo rellenan y una vez rellenado pues simplemente te salen de forma automática los resultados el nivel de evaluación que tiene tiene una cierta complejidad entonces en el alumnado consideramos que va a ser capaz de responder a partir de quinto de primaria y recomendamos que entre quinto y segundo de la ESO bueno pues que sea con un poco de acompañamiento con un poquito de ayuda hemos hecho todo un pilotaje previo de la herramienta no solamente con profesorado y demás sino también con alumnado pues para ver qué cosas se entendían no se entendían cuánto tardaban en rellenar los cuestionarios cómo funcionaba un poco esa cosa por cierto y respecto al tiempo de tardar en rellenar los cuestionarios que esto es algo que nos preocupa cuánto me va a llevar esto de esfuerzo el cuestionario que más se tarda es el del alumnado que calculamos que es aproximadamente media hora calculamos no porque lo calculemos sino porque hemos visto al alumnado rellenar los cuestionarios y todos los demás se rellenan en menos tiempo el del profesorado entre 20-25 minutos el del equipo directivo alrededor de 20 minutos el del PAS menos y el de la familia menos también es decir que no es una herramienta pensada en que tengas que dedicar un montón de tiempo porque además como veremos a continuación los resultados los datos que te da bueno salen de manera automática así que ¿qué es lo que te encuentras cuando te llega al tu cuestionario? bueno pues tienes una primera parte que simplemente es una presentación un colocarte en contexto de lo que hay porque por más que te lo hayan explicado pues siempre está bien volverte a colocar y a partir de ahí tienes una serie de preguntas que siempre son de opción cerrada de respuesta no son campos abiertos que tengas bueno pues que dedicarle tiempo como a pensar cómo lo pones a estructurarlo y que luego sea difícil de gestionar la información sino que todas son pues de clicar pues entre varias opciones y a partir de ahí pues se van a ir gestionando pues lo que son las conclusiones en la parte superior pues vas viendo el desarrollo de lo que te queda por rellenar del cuestionario ya digo cuestionarios cortos que en el más largo de ellos el del alumnado pues no excede la media hora ¿qué tipo de preguntas se van a encontrar? bueno las preguntas son múltiples porque luego lo veremos son 52 indicadores no le preguntamos las 52 cosas a todos los agentes de la comunidad educativa le vamos preguntando cosas distintas a cada uno de los agentes pero abordamos temas como aprendemos a tomar decisiones con otras personas teniendo en cuenta a todos los seres que puedan verse afectados esto tendría que ver con qué cosas aprendemos ¿no? y lo que estamos aprendiendo en el aula tiene que ver con esta mirada ecosocial evaluamos los aprendizajes ecosociales es decir que nos preguntamos también cómo aprendemos cómo aprendemos desde la perspectiva metodológica y cómo aprendemos también desde una perspectiva evaluativa qué mecanismos de regulación de conflictos existen en el centro miramos también cómo se gestiona el centro y qué elementos hay detrás de esos procesos de gestión o qué acciones realiza el equipo directivo para facilitar el trabajo desde la perspectiva ecosocial que tiene también que ver con esos modos de gestión y muchas veces también con los elementos formativos que tienen las prácticas docentes dentro de nuestros claustros y demás así que cuando los agentes han respondido a esos cuestionarios recomendamos que no más de tres semanas pero en realidad esto es una decisión del centro no viene impuesto simplemente cerramos las encuestas y una vez cerradas las encuestas nos van a salir los resultados que por lo que sea cerramos la encuesta y de pronto decimos oye mira que no que la queremos volver a abrir porque la muestra que ha obtenido de alumnado es demasiado pequeña y quiero aumentar el tamaño de la muestra no pasa nada vuelves a tocar el botón que ya no pone cerrar las encuestas sino abrir las encuestas y bueno pues simplemente las puedes volver a abrir y puedes volverlas a pasar si lo necesitas así que supongamos que las hemos cerrado y aquí en esta barra de la izquierda que como veíais en la anterior pues solamente había una parte de inicios y unos resultados ahí como que estaban ocultos salen los resultados de forma automática de todo lo que has estado gestionando esos resultados están englobados en tres grandes capas con una capa adicional informativa la primera capa es la más general de todas y lo que te plantea es el resultado global como centro como nos ha ido la suma del conjunto de los indicadores que han estado evaluando el conjunto de la comunidad educativa bueno pues hasta donde me ha ido y lo que aparece es una barra en azul que te dice el resultado que ha obtenido tu centro y una barra en verde que sería el resultado máximo posible que podría llegar a tener esto que lo vemos a nivel centro lo podemos ver también desglosado en cada una de las etapas y veríamos pues qué tal ha ido en infantil qué tal ha ido en primaria qué tal ha ido en secundaria en función de lo que haya pasado o el tipo de centro que yo tenga si obviamente el centro es solamente de infantil y primaria no se rellena en secundaria bachillerato y formación profesional y no pasa nada no tiene mayor problema siempre estos resultados que salen por pantalla los podemos convertir en un pdf que nos bajamos y que podemos compartir con quien consideremos que queremos compartirlo de la comunidad educativa esta es la primera capa como veis muy general y lo que nos da es de alguna manera un resultado muy global un agregado muy grande de lo que serían todos los resultados la segunda capa baja a un nivel mayor de concreción y lo que analizamos son las distintas dimensiones que componen la herramienta hemos creado una herramienta en torno a ocho grandes dimensiones que son estas que aparecen aquí pues qué cosas se aprenden en el colegio cómo se aprenden con qué método cómo se evalúan qué tipo de evaluación si esto está más o menos integrado en la programación los temas ecosociales cómo se gestiona el centro entendiendo que hay gestiones que favorecen la mirada ecosocial y hay otras que lo dificultan cómo es el entorno físico la construcción porque la construcción no es neutral desde el punto de vista educativo sino que también imprime qué ocurre en los tiempos extraescolares cómo es la llegada al centro qué pasa en el comedor bueno esto también tiene un carácter ecosocial y por último pues cómo gestionamos pues al personal docente al PAS cómo hacemos la formación de todos esos equipos y demás bueno pues nos metemos en cada una de esas dimensiones y en cada una de esas dimensiones pues lo que podemos ver cómo son los resultados nuevamente la barra azul indica hasta dónde ha llegado mi centro la barra verde indica hasta dónde podría haber llegado como os podéis dar cuenta y luego volveré sobre esta idea las barras totales son de distinta longitud porque es que cada una de las dimensiones entendemos que contribuye de forma distinta pues al comportamiento ecosocial de un centro y tienen pues una ponderación diferente luego entraré un poquitín más en detalle en esta idea y esto que aquí aparece de forma global para el conjunto del centro lo tenemos también para cada una de las etapas es decir yo me quiero fijar qué tal lo está haciendo mi centro en su totalidad pero también querría ver pues como coordinador de la etapa de infantil por ejemplo pues qué tal está leyendo el infantil así que tengo la oportunidad también de ver cómo está cada una de esas dimensiones dentro de la etapa en la que yo trabajo la etapa en la que yo coordino y demás y la última de las capas es la más específica y en la cual la información es más exhaustiva decía que la construcción de la herramienta tiene detrás 52 indicadores entonces en la última de las capas vamos dentro de cada uno de esos indicadores uno a uno los 52 indicadores y lo que nos permite ver es por una parte qué han ido respondiendo los distintos agentes a este en concreto a este indicador qué ha respondido el profesorado y qué ha respondido el alumnado y me permite contrastar la opinión de esos distintos agentes que son parte de la comunidad educativa esto también habla también de una de las formas en las que hemos diseñado la herramienta no en todos los indicadores pero sí en la mayoría hay por lo menos un agente detrás no intentamos que cada cosa la evalúe solamente un agente solamente el profesorado o solamente el alumnado sino que intentamos contrastar las opiniones de distintos agentes de la comunidad educativa porque entendemos que esto es mucho más rico es mucho más interesante y nos va a dar unos resultados pues más fiables de lo que tenemos así que bueno pues nos permite contrastar y ver qué han ido diciendo cada uno de ellos y nuevamente tengo un resultado total pues de ese indicador pero también un resultado por cada una de las etapas que me permite tener pues un ajuste más fino y un análisis más fino de cara a luego ver pues qué quiero cambiar y dejar de cambiar en cada una de ellas y debajo del indicador o sea si esto estuviésemos haciendo scroll sería justo a continuación aparecen una serie de recomendaciones para poder mejorar tu desempeño en ese indicador este me ha salido muy mal pues qué podría hacer yo en el centro pues para mejorar ese indicador bueno pues planteamos algunas ideas que tienen que ver con formación otras que puede hacer la dirección del centro otras que competirían al profesorado y algunas que podrían ser herramientas docente que pueden mejorar mi práctica docente pues para de alguna manera desarrollar este tipo de cosas cuando decíamos que la herramienta de alguna manera te ayuda a mejorar la práctica es porque ya digo en cada uno de los indicadores a lo mejor no en los 52 porque los 52 son muchos y no vas a poder abarcarlos todos si yo selecciono los 10 en los que quiero centrarme y que quiero pues de alguna manera hacer mejoras bueno pues en esos 10 tengo recomendaciones concretas de cómo puedo hacer esas mejoras y que a partir de ahí pues puedo diseñar mi propio proceso de cambio mi propio proceso de mejora y decía hay tres capas de información más una cuarta y en esa cuarta lo que desvelamos de alguna manera son las tripas de la herramienta ahí lo que mostramos es por una parte esas dimensiones que comentaba la dimensión de aprendizaje la de método la de evaluación recordar estas ocho dimensiones que decía algunas de ellas las hemos agrupado pues por ejemplo la de aprendizaje es evaluación método integración curricular pues bueno pues la hemos metido en una que tiene que ver con esto de la integración curricular y demás y en cada dimensión explicamos cuáles son los indicadores que hemos utilizado y para mí lo más interesante de esta última parte de la información es que también señalamos qué peso le hemos dado a cada uno de los indicadores de manera que cuando tú quieres hacer un desarrollo estratégico de decir bueno yo quiero hacer la transformación como no puedo ir con todo a la vez porque nadie podemos ir con todo a la vez pues me puedo fijar en qué tengo peor de eso que tengo peor en qué tiene más peso más capacidad de transformación mi práctica docente desde la perspectiva ecosocial y luego esto lo cruzaría también con las capacidades que tengo porque a lo mejor hay cosas que tienen mucho peso pero que se me escapan ahora mismo de mis capacidades como centro como docente entonces bueno pues a lo mejor no me voy a lo que más peso tiene me voy a un peso medio y a partir de ahí cambio eso porque eso me puede abrir luego las puertas de otras cosas esto te permite hacer esa mirada estratégica pues bueno pues para poner en marcha un plan de mejora un plan de transformación bueno os he explicado la herramienta de centro pero en realidad la herramienta de aula es básicamente igual solo que en este caso en lugar de cinco agentes pues lo que tenemos son tres porque lo que tú estás evaluando es tu desempeño dentro del aula no tiene sentido preguntar al PAS y al equipo directivo sino centrarte en lo que dice todo alumnado lo que dicen tus familias y tu propia evaluación de lo que haces si realizases codocencia pues la puedes hacer con la persona con la que estás haciendo esa codocencia esta parte de la evaluación pero el mecanismo no lo voy a explicar porque es ya digo el mismo y la forma de ver los resultados es el mismo en lugar de 52 indicadores son 36 porque hay algunos que tienen que ver con el diseño del centro pero que no tienen que ver con el diseño de aula y que bueno pues los hemos modificado un poco y demás plantear pues una limitación que nos ha quedado ahí que tenemos como una cuenta pendiente que confío en que resolveremos a lo largo de los próximos meses es que como hemos intentado que trabaje todos los agentes de la comunidad educativa y que hemos entendido que el alumnado de quinto de primaria para abajo o sea de cuarto de primaria tercero etcétera bueno pues no iba a ser capaz de responder a determinadas preguntas porque requieren un grado de metareflexión porque no están todavía con esta historia pues los centros que tengan solamente pues infantil van a tener una nota global pues inusualmente baja porque no va a sumar las aportaciones del alumnado simplemente porque no están las aportaciones del alumnado entonces digamos en la nota global te va a salir una nota peor de la que tienes en realidad pero los indicadores te sirven igual porque en realidad los indicadores que es el grado fino de análisis ahí pues simplemente no cuenta la nota del alumnado pero ves lo que ha dicho las familias lo que ha dicho el profesorado y demás lo mismo podríamos decir en la de aula en la de aula los docentes que sean de cuarto para abajo y que no tengan la evaluación del alumnado pues van a tener una nota global distorsionada hacia la baja por más que los indicadores pues le sirven exactamente igual y bueno y ya lo más práctico de lo más práctico es cómo se accede a esto habéis tenido antes pues la forma de acceso en el QR de ahí pero bueno tenéis esa dirección entráis en esta página y luego pues tan sencillo como pinchar en la herramienta que queréis la de centro o la de aula y a partir de ahí pues bueno pues entráis en esa página de registro que bueno pasáis primero por una página intermedia y a partir de ahí entráis en la página de registro y ya está y sin más pues que lo hemos hecho con mucho esfuerzo pero también con mucho cariño y con mucha voluntad pues de que sirva de que sea útil de que de alguna manera permita pues procesos de transformación en los centros y en las aulas y que os ayude si queréis ahora entramos en un espacio pues de coloquio de intercambio ¿no? de preguntas o de lo que consideréis y tanto Arianna como yo pues os respondemos esperemos que de forma clara o eso intentaré tú tienes el número de personas que han respondido de cada público también han respondido 15 del PAS 34 profes 200 familias lo que sea pero no puedes tener nunca acceso a qué ha respondido cada una de las personas hemos intentado justo preservar esa parte de anonimato vas a tener los datos agregados pero no vas a tener los datos en el momento vamos ni quien use la herramienta ni quien tengo diseñado tampoco podemos tener acceso a esos datos pero si datos agregados a los agregados sí a los agregados en lo que es un centro bueno claro en lo que es el laburo ¿vale? pero sí estamos trabajando también en una institución educativa entonces en la institución educativa tendría los datos de cada uno de sus centros y estamos trabajando a ver si puede tenerlo también agregado aunque es un poco un segundo paso pero la institución educativa sí podría ver todos los datos de cada uno Estuvimos dando muchas vueltas a la cabeza si establecer algo así como un mínimo de participación para que los resultados pues fueran robustos ¿no? Estuvimos dando muchas vueltas y es verdad que al final concluimos en que al final el centro que está interesado en utilizar la herramienta al final se le es más interesado en promocionarla dentro de sus agentes para que para que pasen la encuesta nosotros sí tenemos una recomendación ahí al respecto pero decidimos darle al centro la libertad y la autonomía para que ellos pasen la encuesta e intenten conseguir la mayor participación posible para tener datos robustos pero sabiendo que esto puede ser una complejidad por eso hablaba antes Luis de que hay un botón que es o sea tú para hacer los resultados tienes que cerrar la encuesta entonces te aparecen pero damos la posibilidad de volver a reabrir si a lo mejor nos poniendo en el caso de un director revisa todo y dice oye que de alumnos tenemos muy poco venga iniciamos un nuevo proceso vamos a volver a reabrir e intentar conseguir más participación aunque nosotros también pusimos esa recomendación de hombre pues no es muy recomendable que este proceso de diagnóstico se extienda mucho en el tiempo porque no es lo mismo tomar datos en enero y luego vuelves a tomar datos en junio bueno pero damos recomendaciones no en cualquier caso siempre está accesible cuántas personas de cada uno de los públicos han respondido y bueno lo que ha dicho Arianna es el centro el que decide si esto es significativo o no lo es va con cada uno de los alumnos cada alumno cumplimentaría la encuesta luego salen los resultados globales de tal pero cada alumno debe cumplimentar una encuesta de hecho lo suyo sería cuando tienes que acompañarles vámonos en esta hora de lo que sea ¿no? a la aula de informática cada cual se pone en su ordenador van rayando la encuesta y si hay dudas pues porque no termina de entendernos de que por lo que tal pues bueno pues el profe responde pero como cada cual está pues con una conexión distinta cada cual va haciendo lo suyo es sencillo porque tú tienes un único enlace que les mandas a todos y es el mismo pero cada persona que lo responde es una respuesta distinta bueno a ver ahora mismo lo que hay se tomarían como proyectos o como diagnósticos diferentes ¿vale? yo entiendo que lo que te refieres es me voy a evaluar ahora en 2023 y quiero volver a evaluarme en 2024 bueno a lo mejor un año quizás es demasiado poco pero quiero volver a evaluarme dentro de dos y quiero ver mi progreso eso es a lo que te refieres ¿no? a ver ahora misma la herramienta está para hacer una evaluación ¿puedes volver a hacerla en 2024? sí lo que tenemos que desarrollar es la parte esa parte de longitudinal que todavía la herramienta no la tiene incorporada Sila obviamente tú vas a tener los informes del 2023 y de dentro de dos años pero de momento exacto de hecho si usases la misma la misma entrada se te agregarían los datos y claro te quedaría una cosa desvirtuada es como si pues yo que sé tú lo coges como docente y la utilizas y se lo pasas a una compañera tuya pues se van a mezclar los datos de las dos o sea que no nos va a servir digamos que tal y como está ahora la usarías una vez y luego pues otra vez con un enlace distinto para volverlo a usar un año después o dos años o cuando fuese pues nada muchísimas gracias muchas gracias por venir chau